Venía un burro caminando por la selva. De pronto, no se dio cuenta que pisó dentro de un pantano. ¡Pota madre! Y se estaba hundiendo el pinche burro. Me decía, ¡Auxilio! Y nadie, lo pelaba a nadie, ¡pota madre! Y el burro dijo, ¿qué hago? Sacó su telescopio a ver si con eso se podía detener del piso. Pero se seguía hundiendo el piso. Y de pronto venía pasando una pinche hormiga. Cargando una hojita a la pendeja, ¿no? ¡Hormiga, hormiga! ¿O qué pasó, burro? Me estoy hundiendo, pendeja. ¿Pendejo tú que te estás hundiendo? ¿Yo por qué, güey? Ayúdame, no seas hija de puta, dijo. Ok, espérame. Bajó la hojita. Bajó la hojita, dijo. ¿Qué hago, cabrón? Que voltea y había una cuerda. Como de ocho metros, cabrón. Con esa, ¿pero cómo? Que levanta la mirada, un Mercedes 20. Amarró la pinche cuerda a la defensa del Mercedes. Y dijo al burro, ¡ahí te va! La pescó el burro, se subió al Mercedes. Ya ves cómo arranca el picha. Chinga el Mercedes. Le metió en la revista y... Y le salió el burro para afuera. Y le salió el burro la vida. Y el burro le decía, es que no mames, te debo la vida. Dijo, no hay pedo, ya ves. Nomás cuando traigo hojas muy grandes, ¡Ayúdame, cabrón! Sí, no hay pedo. Y la chingada... Pasaron cuatro días, cinco a lo mucho, no recuerdo bien. A veces no se acuerda uno bien de las hechas, ¿no? Y ahí venía la pinche hormiga, echa la chingada, ¿verdad? Y de pronto, que pisa en el pantano, cabrón. ¡No mames! ¡No mames, no mames! Y se estaba yendo para adentro, cabrón. ¡Oh, burro! Y llegó el burro, chingada, chingada, ¡eh, qué pedo! ¡Sálvame, cabrón! Dijo, no mames, te estás hundiendo. Sí, pendejo, no me ves. Dijo, ¡ah, ya te vi! Dijo, espérame. Chingada madre. No se acordaban dónde habían dejado la riata, cabrón. Y el Mercedes no estaba. Dijo, puta madre, motherfucker. Dijo el burro, ¿what am I supposed to do, cabrón? Dijo, ya sé. Y agarró y yo, ¡ah! Dijo, agárrate. Y yo, ¡ah! Por poco le caen encima la mincha hormiga. Y se agarró de la pura cabecita, ¿no? Te vas a quedar, pendeja. Dijo, no, está resaloso, pero no, me agarro. Y el pinche burro empezó a caminar para atrás. Y le salvó la vida. Moraleja. Si tienes una buena riata, no necesitas Mercedes. ¿Alguna? 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 ¿Alguna?